Soy el soñador Voy llegando Voy llegando Oye pero me que preguntes ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Ya pasó? ¿Estoy claro? ¿Cabe foto? ¿Dame foto? ¡Dame clarito! ¡Dame clarito! ¡Para! ¿Verdad? ¿Verdad que es el que quedó en la final? La de corne y el marrito ¿Verdad? 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 ¿Cómo lo van a pagar? ¿Verdad? 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 ¿Qué casualidad que te interesaba? ¿Verdad?